Se que ya hace tiempo que no hablamos Pero te he visto salir de ahí Yo quise cortarlo por un sano Pero pa' qué te voy a mentir Me pica la curiosidad Me pica la curiosidad Se que es en mi cabeza Y yo sigo en la tuya Sabes que nunca terminamos bien Pero siempre hubo ganas de más Fuimos de jambio que busca comida Pero no la puede encontrar No quieres si lo sabes, sabes Te miro y pienso dame, dame Te gusta como se ve, se ve Tus ojos dicen dame, 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 dame Si quieres bien, te lo hago bien Está caliente, te ponía bien Tú dámelo que soy mejor Que todo lo que tú has probado, mi amor Te gusta mirar como ando por atrás Porque yo lo muevo así como suave Te gusta jugar a la fuerte de rogar Porque sabes que te voy a buscar Y es que esta forma de hablar No la he visto similar Y es que te escucho y ya no hay mal Que yo quiera ser papá Y es que esta forma de hablar No la he visto similar Y es que te escucho y ya no hay mal Que yo quiera ser papá Ya sabes Me pica la curiosidad Me pica la curiosidad Sigue sin mi cabeza Ya, ya Me pica la curiosidad Me pica la curiosidad Me pica la curiosidad Sigue sin mi cabeza Ya, ya Y yo sigo en la tuya 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 Gracias por ver el video.